bienvenido público como están aquí su servidor alejandro en un vídeo para el canal bueno gente el día de hoy como les había prometido voy a subir la historia del cine primero vamos a comenzar con la parte 1 y ya más adelante iré subiendo las demás partes ya que pues este es una historia bastante larga y quería comenzar con bastante información así que vamos por ello así que bueno gente comencemos con el origen del cine el inicio del cine se remonta al año 1895 cuando los hermanos louis y august lumier realizaron la primera proyección pública de imágenes en movimiento los hermanos lumier proyectaron públicamente la salida de obrero de una fábrica francesa el lion el éxito de este invento fue inmediato no sólo en francia sino también en toda europa y américa del norte si bien ellos iniciaron la historia del cine tenemos que ir un poco más al pasado para saber el porqué y cómo lograron proyectar la primera película así que iremos al año 1864 cuando el sacerdote alemán anastasius kicher experimentaba con imágenes en movimiento gracias a su famosa linterna mágica fue un sacerdote jesuita poliglota erudito estudioso orientalista de espíritu enciclopédico y uno de los científicos más importantes de la época barroca la linterna mágica consistía en una cámara oscura que tenía un juego de lentes además de un soporte que se podía mover en el que se colocaban transparencias pintadas que eran pintadas previamente sobre placas de vidrio la linterna mágica es considerada como el precursor principal del cine actual y era un aparato óptico básicamente se trataba de una cámara oscura en la cual podía recibir una serie de imágenes desde el exterior y las podía ser visibles en el interior de la misma después de un tiempo apareció gaspar robert mejor conocido como robertson fue un prominente físico belga mago y el desarrollador influyente de la fantasmagoria un espectáculo muy llamativo basado en figuras pintadas sobre placas de cristal que en el año 1798 constituyen las primeras proyecciones públicas que se tiene noticia en el año 1832 se inventó el fenakist y cospio que permitió por primera vez contemplar una imagen en movimiento esto gracias a joseph antoine ferdinand plateu este físico belga se basó en el principio de la persistencia de las imágenes luminosas en la retina del ojo consiste en varios dibujos de un mismo objeto en posiciones ligeramente diferentes distribuidas por una placa circular lisa pasó un año y en 1833 el matemático austríaco simón von stanford creó un curioso artilugio que llamó estroboscopio este invento permitía poder ver el objeto que estaba girando sobre sí mismo como si estuviera quieto o dando giros muy despacio ahora hablaremos de un tema muy importante la fotografía ya que sin este invento previo no existiría el cine hacia 1852 las fotografías comenzaron a sustituir a los dibujos en artilugios para ver imágenes animadas a medida que la velocidad de las emulsiones fotográficas aumento fue posible fotografiar un movimiento real en vez de poses fijas de ese movimiento en 1877 el fotógrafo edward muy brach empleó una batería de 24 cámaras para grabar el ciclo de movimiento del galope de un caballo así como este existieron varios ejemplos que en un futuro conducirían a la invención del cine un ejemplo el médico francés jules maré como un fusil fotográfico pasaba su tiempo en nápoles italia apuntando a las aves para fotografiar en varias secuencias el vuelo de las gaviotas y otros pájaros de la zona etnia jules maré nació en benau francia el 5 de marzo de 1830 fue un reconocido médico dedicado a la investigación y a la fotografía gracias a él y a su trabajo se produjeron grandes avances en la ciencia y en la imagen la técnica que utilizó para sus investigaciones fue la llamada cronofotografía con ella plasmó y pudo congelar los pasos de un hombre y los de un caballo también como volaban diferentes insectos y aves pasemos ahora a los inicios del cine en 1890 existían dos científicos que estaban interesados principalmente en el desarrollo de la fotografía más que en el de la cinematografía el nombre de estas personas sea thomas alva edison y william dixon thomas construyó el black maria un laboratorio cerca del west orange nueva jersey que se convirtió en el nuevo lugar donde realizaba sus experimentos sobre imágenes en movimiento y el primer estudio del cine del mundo edison está considerado por algunos como el diseñador de la primera máquina del cine el kinetoscopio pero en realidad ni fue él el inventor ni el invento era propiamente una cámara de cine su ayudante william dixon fue quien hizo en realidad casi todo el trabajo diseñando el sistema de engranajes todavía empleado en las cámaras actuales que permite que la película corra dentro de la cámara e incluso fue el quien logró en 1889 una rudimentaria imagen con sonido su kinetoscopio era una máquina de poco más de un metro de altura y medio metro de ancho en cuyo interior discurría una película en movimiento continuo entre una lente y un foco de fuente de luz no había proyección en pantalla y era preciso aplicar el ojo a una barranura para contemplar el desarrollo de una pelea de boxeo las evoluciones de una bailarina a dos bebés a los que se les cambia el pañal y películas de interés semejante esas fueron los primeros filmes pero edison logró vender sus curiosos artefactos prueba del interés que ponía a la gente en el fenómeno ahora sí después de hablar de las personas e inventos que poco a poco iban introduciendo el mundo del cine es hora de hablar de las dos personas ya mencionadas al principio del capítulo y estamos hablando de los hermanos lumier la fecha de nacimiento de este arte fue el 28 de diciembre de 1895 cuando realizaron la primera proyección pública de imágenes en movimiento se decidieron a enseñar su invento al pueblo de parís la capital de francia lo presentaron con temor pues nunca tuvieron una excesa confianza en sus posibilidades artísticas ni menos económicas tras muchas negociaciones con diferentes locales incluidos folies burgers encontraron un sencillo local decorado al estilo oriental el salón indio del gran café de boulevard de los capuchinos los lumier prefirieron una sala de reducidas dimensiones en razón del que si era un fracaso pasaría inadvertido el día de la representación considerado oficialmente como el primer momento de la historia del cine como ya dije 28 de diciembre de 1895 los hermanos lumier llegaron al cinematógrafo inventó que era al tiempo cámara copiadora y proyector y que es el primer aparato que se puede calificar auténticamente de cine la función de esta máquina que algunos califican de mágica superaba con creces la cámara fotográfica pues era capaz de captar y proyectar imágenes en movimiento en realidad el cinematógrafo no creaba imágenes en movimiento sino que creaba una ilusión óptica para dar la impresión de que existía movimiento en las imágenes con la proyección de 24 fotogramas o fotografías por segundo se engañaba al ojo de que lo que estaba viendo eran imágenes en movimiento las 10 cortas películas de 17 metros que componían los primeros programas presentados por los lumier mostraban imágenes absolutamente vulgares e inocentes películas que barajando unas pocas variantes la salida de los obreros de la fábrica de lumier riña de niños los fosos de las tuyerías la llegada del tren el regimiento el herrero partida de naipes destrucción de las malas hierbas la demolición de un muro el mar como puede verse nada nuevo ni nada extraordinario ofrecían estos temas pero a pesar de ello el impacto que causaron aquellas cintas en el ánimo de los espectadores fue tan grande que al día siguiente los diarios parisinos se deshacían en elogios ante aquel invento en 1896 el ilusionista francés george melis demostró que el cine no sólo servía para grabar la realidad sino que también podía recrearla o falsearla con estas imaginativas premisas hizo una serie de películas que exploraban el potencial narrativo del nuevo medio dando inicio al cine de una sola bobina en un estudio en las afueras de parís melis rodó el primer gran filme puesto en escena cuya proyección duró cerca de 15 minutos le faré de fruits el caso de fruits en 1899 y filmó cendrillas cenicienta en 1900 en 20 escenas pero sobre todo a melis se le recuerda por sus ingeniosas fantasías como viaja la luna de 1902 y alucinaciones del varón del musha juosen o ahí dice en las que experimentaba las posibilidades de los trucos con cámara de cine velez descubrió que deteniendo la cámara a mitad de una toma y recolocándola entonces los elementos de la escena antes de continuar podían por ejemplo desaparecer objetos edwin es porter a quien se le atribuye en ocasiones la paternidad del cine de ficción trabajando en el estudio de edison porter produjo la primera película estadounidense interesante asalto y robo de un tren en 1903 esta película de 8 minutos influyó de forma decisiva en el desarrollo del cine porque incluía la innovación como el montaje de escenas filmadas en diferentes momentos y lugares para componer una unidad narrativa al hacer esto porter inició el montaje uno de los fundamentos de la creación cinematográfica proceso en el que diferentes fragmentos elegidos de las diversas tomas realizadas o disponibles se reúnen para conseguir un conjunto coherente hablando un poco de asalto y robo de un tren tuvo un gran éxito y contribuyó de forma notable al que el cine se convirtiera en un espectáculo masivo las pequeñas salas de cine conocidas como nickelodeones se extendieron por eeuu y el cine comenzó a surgir como una industria david war griffik se creó su propia historia adjudicándose el ser el pionero de varios descubrimientos cinematográficos sin serlo no hay quien dude de la importancia decisiva de su tarea de realizador para servirse de la técnica y descubrir expandir y consolidar gran parte de lo que hoy se considera el lenguaje cinematográfico desde 1908 rodó infinidad de cintas hizo todos los experimentos concebibles en momentos como afirman varios autores en los que al no existir reglas ni escuelas de rodaje todo era permitido rodó igualmente casi todos los tipos y géneros del cine y se le adjudican la mayoría de los descubrimientos del lenguaje cinematográfico con su película el nacimiento de una nación o the birds of nation de 1915 el cine comienza una nueva era que pasa a los balbuceos de sus pioneros a adquirir técnicas y lenguaje propios otro film clásico suyo intolerancia de 1916 define su sentido de los tiempos y los espacios cinematográficos en los que juega con el tiempo narrativo muy diferente ya al tiempo real hablaremos un poco sobre las películas mudas durante los primeros 30 años las películas fueron completamente muda suele hablarse del cine mudo y de la época silente o muda y esto no es del todo exacto aunque es cierto que las proyecciones no podían por sí mismas sino mostrar imágenes en movimiento sin ningún sonido alguno pero las proyecciones en las salas iban acompañadas de música tocada por un pianista o una pequeña orquesta y además comentada por la voz de un explicador imprescindible figura que hacía posible multitudes analfabéticas o inmigrantes desconoceros del idioma entendieran la película el cine sonoro en 1926 la productora warner bros introdujo el primer sistema sonoro eficaz conocido como pitafón consistente en la grabación de las bandas sonoras musicales y los textos hablados en grandes discos que se sincronizaban con la acción en pantalla en 1927 la warner lanzó el cantador de jazz de alan crossland la primera película sonora protagonizada por el showman de origen ruso al johnson que alcanzó un éxito inmediato e inesperado entre el público su eslogan sacado del texto de la película aún no has oído nada señaló el final de una era hacia 1931 el sistema pitafón había sido superado por el movitón que grababa el sonido directamente en la película en una banda lateral este proceso inventado por lee de forest se convirtió en el estándar y el sonido sonoro pasó a ser un fenómeno internacional de la noche a la mañana la transición del cine mudo al sonoro fue tan rápida que muchas películas distribuidas entre 1928 y 1929 que habían comenzado su proceso de producción como mudas fueron sonorizadas después para adecuarse a una demanda apremiante los dueños de la sala se apresuraron también a convertir sus salas aptas para el sonoro mientras se rodaban las películas en las que sonoro se exhibía como novedad adaptando obras literarias e introduciendo extraños efectos sonoros a la primera oportunidad en hollywood lubich y king vidor experimentaron con el rodaje de largas secuencias sin sonido añadiendo lo posteriormente para resaltar la acción lubich lo hizo nuevamente con la música en el desfile de amor de 1929 y vidor con el sonido ambiente para crear una atmósfera natural en aleluya de 1929 un musical realista interpretado íntegramente por actores afroamericanos cuya acción transcurre en el sur de eeuu los directores comenzaban a aprender a crear efectos con el sonido que partía de los objetos no visibles en la pantalla dándose cuenta de que si el espectador oía un tic tac era innecesario mostrar un reloj la llegada del sonoro supuso el despegue definitivo de la industria de hollywood como el gemón mundial en el mundo del ámbito cinematográfico a partir de este momento se convertiría en la referencia para todos los profesionales del cine actores directores o productores iniciados en sus países de origen respectivos en el mundo del celuloide tendrían como destino la industria del hollywood bien por medran en sus carreras profesionales bien por las circunstancias sociopolíticas de europa les obligaba a ello la segunda guerra mundial fue causa de una gran disponedora de personalidades del cine bueno gente hasta aquí esta primera parte de este historia del cine si el vídeo te gustó dale like suscríbete y activa la campanita para que el canal crezca así que bueno gente sin nada más que decirnos en el próximo vídeo bye y